Por eso le pido que no se demoran 30 segundos, ahí están los pañalitos, menos mal que no son tan gorditos los que están de bebé. Pero yo que disculpa a cada uno que yo lo enrotecí, no, 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 no. El equipo de los pangrenegas, el equipo de los delfines, van practicando, se van practicando, Orlando debe tenerle, bueno, camina el bebé hasta allá y saluda, ¿qué tal y si el bebé se hace en los pantalones? La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vueltica, vamos a dar una vueltica, vamos a dar una vueltica, corran corriendo, les caen los pañalos, vamos a ver. Entonces, ¿listos? ¿No trae más pastillas? No. ¿Listo? Cuando le demos la señal, cuatro, tres, dos, uno, sale, 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 vamos a ver. ¡Grabbe, grabe! ¡Grabbe, grabe! ¡Grabbe, grabe! ¡Grabbe, grabe! ¡Eso! ¿Por qué? ¿Dónde está la bufina del equipo de los pangrenegas, el equipo de los pangrenegas, el equipo de los puestines? Se van practicando, se van practicando, vamos a dar una vueltica, vamos a dar una vueltica, vamos a dar una vueltica, Bueno, vamos a ver cómo les quedó. ¡Listo! 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 Entonces... Pues... ¡Santarita! ¡Comité de logístico! ¡Santarita lo vamos a entregar! ¡Hala, la escritura! ¡A ver a la escritura, bebés! ¡Grabbelo en este escritura! Eso ¿Dónde está la uña del equipo de los pangrelejas? El equipo de los delfines Van practicándose Van practicando Orlando debe tenerle Bueno, camine el bebé hasta acá y saluda ¿Qué tal y si el bebé se hace en los pantalones? La vuelta La vuelta, la vueltica Corran corriendo Vamos a ver si no se les caen los pañales Vamos a ver cómo les quedó Bueno, aquí en Mírenlo Se le está cayendo el pancho Que se hizo de una vez O sea, cambiaron el pañale de una vez ¿Listo? Entonces Pues ¿Sandrita?